El grupo de caballería mecanizado número 2, coronel Juan José Rondón, en cumplimiento al plan estratégico de campaña de Yacucho y en la permanente ejecución de tareas tácticas de misión dentro del concepto de las operaciones terrestres unificadas, consigue la incautación de mil kilogramos de marihuana, logrando desarticular las fuentes de financiamiento del amenazgo, dando así un golpe contundente a los grupos armados organizados y los grupos policiales en el Tour de la Guajina. Patria, Honor, Lealtad. Ejército Nacional Patria, Honor, Lealtad